hola muy buenas youtubers o gente que vea youtube hoy analizaré algunas partes del libro de stephen king veremos qué es mejor si el libro o la película y también veremos algunas diferencias y algunos errores que hay en la peli que no hay en el libro así que vamos allá al principio del libro nos recuerda la muerte de georgie cosa que este sea un fallo del libro que me parece inútil ese recuerdo porque si jesse que georgie está vivo pero no lo está así que no sirve ese recuerdo en la película recordaron la escena en la que hicieron el juramento que si eso volvía que estaríamos todos juntos y claro mike el negro es el que recuerda ese juramento y los llama a todos los que se fueron de ver ni en la escena en la que aparece eddie había una escena de tensión en la que en la que él y su mujer estaban en casa él recibió la llamada se va y no en la tip y cuando la mujer se entera de que se va a intentar frenar le intenta decirle que es que si le hace galletas que si le pone su programa de televisión favorito que es que qué es que eso pues pues eso y no es la típica pesa que te dice por favor no te vaya no era como la tensión que era como la tensión que había en el libro por ejemplo a ver que no me explico bien se veía un momento de tensión la mujer agarrándole de la mano era perfecto para meter ahí en la película aunque claro que es largo y es que en el libro las escenas que se ven en la película no tienen casi nada que ver con el libro todos están en sus casas y mike los llama desde donde está en su trabajo así que no tiene sentido todo esto que está pasando bueno a ver algunos ven por ejemplo está en un bar richie al terminar su show show de comedia es cuando le llaman no antes y ojo que el show de comedia que tenía richie si tiene éxito cosa que no pasó en la peli y eso todos esos errores yo creo que deberían haberlos dejado otros errores que también deberían ponerlos en la película pero que son errores de la peli que no pusieron fue cuando meten en la cárcel a estos dos a garton y a este chiquillo ya que ellos presentaron ataques de violencia homófobos hacia adrián melón y su novio lo cual me hubiese gustado ver una escena como aparece en el libro la escena en la que nos encarcelan pese a que fue pennywise el que mató a adrián melón lo cual quiere decir que aunque no fuese de terror esa escena me hubiese gustado meterla porque hubo tanta injusticia y recibieron tantos palos los pobres novios y en resumen el libro tiene sus aciertos y tiene sus errores no está mal y la película igual para mí que hubiese sido mejor juntarlos porque ni la peli del todo del todo es buena ni del libro del todo del todo es bueno son buenos los dos pero no del todo así que nada espero que os haya gustado este análisis me lo pidió a diva 3 y por fin te lo he traído